Muchas gracias al profesor Jordi Corominas y a Celeste Martínez por haberme invitado a participar en este tercer seminario internacional sobre justicia histórica y he preparado una conferencia como conferenciante, espero que no les importe, me disculpo por no estar ahí en persona, exploramos modalidades de abordar el patrimonio en el colonialismo. El título de mi presentación hoy es restitución y la cuestión de la eticalidad, la museología postcolonial y el futuro de la narrativa africana en la Europa postcolonial. Quiero empezar mi presentación hablando de un festival fantástico llamado Ducasse d'Art. En la ciudad de Bélgica la gente se reúne para celebrar la victoria de David sobre Goliath. Este festival tiene un carácter que es el salvaje, un hombre blanco que se enfrenta con unas manos cubiertas de sangre y con atuendo que tiene anillos en el cuello, en los tobillos y grita sonidos incomprensibles dejando pintura negra en su cara. Para la UNESCO, debido a que el arte es un patrimonio cultural intangible, para Bélgica podemos decir que, tal y como se ha declarado, el Ducasse d'Art es una pieza de fondos culturales. Pero si echemos un vistazo a ello desde la perspectiva de los africanos, entonces adoptamos una perspectiva diferente. Ducasse d'Art perpetúa los estereotipos de barbarie y primitivismo proyectado en África durante el legado del colonialismo. Ducasse d'Art simboliza el desafío al que nos enfrentamos hoy para equilibrar las perspectivas en lo que consideramos el legado del postcolonialismo, sobre todo en cuanto a expertos culturales, aquellos relacionados con los museos etnográficos. ¿Por qué específicamente este problema? ¿Y por qué damos tanto énfasis al espacio museístico? Pues porque los museos etnográficos son instituciones fascinantes, con unas taxonomías específicas de Occidente. Sin embargo, como los casos están mediados por una ideología, los museos no son inocentes. Y eso explica por qué se han convertido en espacios de intensas batallas. La ambigüedad de tratar de instaurar un pensamiento progresivo y a la vez preservar hegemonías pasadas del imperio, los legados de facto que han llevado la crítica actual de los museos etnográficos. Pero para poder entender estas críticas necesitamos ponernos en contexto. No hay museos europeos sin imperios ni colecciones sin colonialismo. El Museo Británico, por ejemplo, fue fundado en 1753, pero solamente se convirtió en un repositorio relevante cuando empezó a acumular obras coloniales. Igual que el Museo Real de África, central en África, expandido con sus vínculos al Congo postcolonial. El Museo de Berlín etnológico, el Museo Real de Etnología de 1886, también comparten esos estereotipos. Nosotros lo que tenemos que entender desde una perspectiva africana es que la expansión de los museos después de la conferencia de Berlín ha precipitado ese genocidio contra esa musealización. Cogemos el caso de los museos de Oxford, por ejemplo, que muestran la civilización europea y otros objetos de lo llamado culturas degeneradas o extintas. Mapea la colonización del conocimiento a través de la antropología a medida que los museos se convierten en lugares de teorías de la evolución cultural autentificadas, promovidas por la supremacía. Las narrativas alrededor de los objetos africanos para materializar a la luz de estos objetos que defienden la canonización de las desigualdades sociales porque creen que la raza negra es inferior a la blanca, sin hablar de otros estereotipos y la teoría de que los negros carecen de conciencia, subjetividad y cultura. Esta ideología imperial de racializar la diferencia para una autoridad es el ímpetu de varios objetos y museos de África en vista a las siguientes expediciones. En Etiopía, en 1868, nos encontramos el Shanten Kingdom, en 1874, el Camerunin, en el 84, el Benin Kingdom Innate, en el 97, Guinea, en el 98, el Kutansa, en 1907. Museos e imperios que van de la mano en la explotación y deshumanización de los colonizados. Esto explica por qué la comisaria americana Hannah Baysen McLean dice que los museos muestran riqueza y poder y son artefactos que se convierten en afirmaciones visuales de la opresión y la creación de una representación ficticia del otro. Pues esto nos lleva a la pregunta de la restitución. Esos museos etnográficos relacionados con el imperialismo, sus colecciones son responsables del clamor africano, de la descolonización de los museos africanos y el retorno de algunos de sus objetos. Promesas sobre la agitación africana y el hecho de que puedan compensar por las atrocidades de los imperios, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda y Francia. La restitución es el objeto de estos objetos robados. Uno no puede destacar la importancia de la restitución lo suficiente, porque la presencia de los objetos indígenas en Europa, tanto si fueron robados o percibidos como robados, ha fordado a los indígenas de otras colonias a sufrir el espectáculo de sus objetos en un suspense animado, es decir, exhibidos fuera del contexto de su creación. Sin embargo, la pregunta que tenemos que preguntarnos, si la restitución sigue el camino correcto. La respuesta es no. En el 2017, en una declaración en Burkina Faso de Macron, dice que quiere que los objetos retornen a África y el encargo de algunos objetos para poder amplificar este diálogo ha abierto la caja de Pandora en Europa y en el África subsahariana. Lo que nosotros vemos es un grupo de políticos y de expertos, críticos, historiadores, todos intentando conseguir la restitución por motivos políticos, económicos, diplomáticos y culturales. Pero el problema radica en que con varios grupos que siguen intereses muy amplios, la restitución acaba en una política diplomática interminable de maniobras económicas y políticas. Un teatro político con publicidad total repatriando unos pocos objetos a África, coreografiados por museos europeos y actores europeos para enmascarar los problemas que radican en la restitución después de la declaración de Macron. Me gustaría destacar algunos de estos problemas. Primero, la politización de la restitución. Los actores europeos aprueban la restitución como una cuestión de geopolítica, pero estas estrategias no son nuevas. El historiador Benedict Chauan recuerda que los países europeos aceptaron la restitución durante la Guerra Fría por motivos políticos, como un poder blando para mejorar las relaciones con el continente africano. El crítico de arte brasileño Francisco Bellarrini observa que en el siglo XXI América y Europa intensifican esos esfuerzos en un intento desesperado para fortalecer los vínculos políticos con el continente africano para contrarrestar la influencia de China y Rusia. Desde la declaración de Macron en ese tour continental por un objetivo específico político hay validez a llegar a la conclusión de que la restitución es una nueva geopolítica imperial basada en el deseo de Europa de conseguir influencia entre los Estados africanos. Esta politización de la restitución nos explica por qué hoy no hemos llegado a ningún acuerdo. Y los fondos de los museos y la colaboración con los investigadores en vez de las demandas de justicia. El segundo problema es lo que llamo la creación de las relaciones éticas en África. Informado por su nueva ambición imperial, los gobiernos y los museos se convierten en gobiernos paralelos en vez de pueblos indígenas. Esto causa mucho caos en África porque tratados por esa división africana los países africanos entran en la euforia de la repatriación es decir, la fijación en la dimensión económica de la restitución porque el informe SAWAR implica una compensación financiera incluso si se centran en las relaciones éticas entre África y Europa. Pero paradójicamente el resultado es la emergencia de relaciones no éticas y batallas en África. Por ejemplo, en Nigeria se enfrentó a la batalla de la propiedad de los bronces de Benin. El reino de Benin, el gobierno y el fondo de restauración de Nigeria entraron en una batalla feroz. Pero esto no es único porque los gobiernos nacionales, los museos nacionales y las distintas comunidades también están sumidas en sus propias batallas en Kenia. Sabemos la devolución de algunos objetos a estos países que esperan que sean publicados y mostrados en museos nacionales de Kenia. Otro problema con la restitución es la incertidumbre africana acerca de la restitución. Más allá de la lucha de la propiedad, hay discrepancias en la percepción africana del asunto. Por ejemplo, el modo en que Macron consigue que se declara que se necesita reparación y no restitución. Titila Camel, por ejemplo, dice que la restitución podría destruir el continente a través de guerras económicas internacionales por el poder de explotar el valor económico del objeto. El historiador de arte dice que los africanos y el arte africano debe quedar en Europa como prueba forense de las atrocidades del colonialismo. Pero al mismo tiempo, Bakun, director del Museo de Senegal, rechaza la restitución porque dice que degrada a África. En sus palabras, cito textualmente, cual agente dice que el 80% de los artefactos africanos están fuera del continente. No es cierto. Tenemos artefactos concentrados aquí. No podemos reducir la historia africana a la historia del colonialismo. Bueno, pues bien, el problema más presente con la restitución que muchas personas no mencionan en Europa es lo que se conoce como la batalla de la descolonización. Andreas lo ha mencionado en su presentación parcialmente. La restitución y el énfasis en la repatriación no consigue definir marcos descoloniales para la reposesión del arte africano que sigue en Europa. Aquellos que defienden una reparación total fracasan en el entendimiento de que si reubican en algunos objetos no descolonizan la colonialidad de los objetos. Cuando hablo de colonialidad pienso en la superioridad que jerarquiza la presentación en el espacio museístico. En la actualidad, según el analista kenyata, Christine Mongat, hay 70.000 objetos africanos en el museo, 69.000 en el museo británico, 37.000 en el Museo Mundial de Austria, 75.000 en el Fondo Futuro de Bienes en Alemania y 180.000 en el Museo Mundial de África Central, en Bélgica. Enfrentémonos a la realidad. Muchas de estas formas artísticas no volverán a África porque muchas de ellas pertenecen a Europa. La presencia continúa y eso preservará la mirada antropológica distorsionando la historia de la cultura africana. Pero el énfasis en la repatriación de los objetos esconde muchos interrogantes. Por ejemplo, el que haría expoliar el continente africano, en qué consistió realmente la descolonización del arte africano y los museos europeos siguen el arte de la reubicación de los objetos. Volver los objetos a los representantes del Estado y a otras partes en vez de a los pueblos indígenas nos califican como restituyentes. Mi crítica no es que la restitución no sea necesaria, sino que yo lo que digo es la lógica o monológica europea de restitución centrada en objetos conocidos o la construcción de un museo en África, dictando la cuestión de los diálogos de la restitución. Europa esconde la violencia epistemológica contra África, es decir, una falta de representación de la cultura africana. Por lo tanto, para poder abordar las injusticias coloniales desde una perspectiva ética, debemos oponernos a la restitución desde dos perspectivas tangibles y epistémicas. Andreas ha hablado antes de la moral, pero yo hablaré desde la perspectiva de lo tangible y lo epistemológico. Empezaré por tangible. Por restitución tangible nos referimos a la repatriación de los artefactos ahí donde sea necesario. Sabemos que ha habido áreas de expolio evidente y hay que retornar estos objetos sin el tipo de condiciones que parecen imponer las instituciones europeas. Pero sí, para ser éticos tenemos que proceder de una manera distinta. En primer lugar, Europa no debería controlar el diálogo sobre la restitución. Esto ha sido crítico en el precedente sentado por Francia, que ha sido acusada de perpetrar nuevos imperialismos en Costa de Marfir, Burkina Faso, la República de Benínger, para liderar, poner el cargo en las instituciones. Las políticas del legado cultural plantearon una pregunta muy importante, porque queremos que las instituciones formales del Estado lideren la restitución ética, pero Europa sigue tomando las decisiones sobre lo que cree que África quiere. Y desafortunadamente esto es lo que sucede. En febrero de 2022 el canal francés celebró el retorno de unas pocas piezas de entre 69.000, una colección de 69.000, sin disculparse por el colonialismo, sino que más bien se utilizó para promover las nuevas ambiciones imperiales francesas con una inversión millonaria en ese país como destinación turística. ¿Qué es mejor? ¿Ofrecerles a estos países una descolonización completa con auténtica gobernanza o crear planes para ellos? A la vez, el Museo Británico tiene un fondo enorme de arte de África Oriental y quieren crear restitución determinando qué objetos deben quedarse y cuáles no. Y esto es muy problemático. Este interés por financiar museos africanos como prerequisito para la restitución, Europa sigue marcando el paso. Y para que tenga éxito, la restitución le debería pertenecer a los propietarios indígenas, no a los gobiernos. Ahmed Hamdan, director asistente, ha dicho que el éxito de la restitución solo se puede medir a través del retorno de los objetos a sus hogares originales. Y en el contexto africano, se trata de que Europa devuelva los objetos a los propietarios indígenas. Y en la génesis del retorno de estas piezas a la República de Benin, en este caso, los objetos se originan en un reino que existía antes de la unificación de Benin bajo la colonización francesa. Aquí Francia simplemente está reconfigurando el expolio, entregándole los objetos a la República que han creado en lugar de a sus legítimos propietarios indígenas. Y no se ha buscado la manera de retornar los objetos, sino que se han hecho inventarios de estos objetos. Segunda cuestión es lo que llamo la restitución epistémica. La restitución debería ser una cuestión de descolonización para expandir la relevancia del arte africano globalmente. Ya que muchos objetos africanos se quedan en Europa, pensamos que esta representación es un enfoque a la descolonización de los museos europeos desde la mentalidad europea. Para lograr este objetivo, creo que hay que hacer una reconceptualización de la museología en cuanto a la multiculturalidad africana. Esta propuesta de repensar el arte europeo en Europa refleja las intenciones de algunas comunidades africanas y permítanme que Citi, a Inji Maram Chare, director de Asuntos Extranjeros en Camerún, que respondió y cito, dicen que algunos robaron la corona, otros dicen que fue un regalo, pero nosotros pensamos que estos pueblos tienen la propiedad legítima y esperamos que estos lazos puedan revivir a través de cooperación cultural más cooperativa. Los alemanes apreciarán el beneficio mutuo de ayudar a la preservación de nuestro legado cultural, que actúa como embajador de nuestra rica cultura. La repartición acompañada de aislacionismo puede impedir la apreciación del arte africano como embajador cultural y la respuesta está en el desarrollo de lo que yo llamo la museología postcolonial. Por museología postcolonial me refiero a la reformulación de las prácticas museísticas coloniales, incluyendo la curación, la presentación, la narración y la programación pública para que de manera crítica relacione la historia con estos objetos indígenas. Pero hay una cultura material indígena también de la historia medieval africana. Para lograr esta museología postcolonial propongo tres marcos conceptuales o tres intervenciones por parte de los museos europeos. En primer lugar, que los museos europeos deben desantropologizar este legado africano. Los museos etnográficos han inventado estos conceptos antropológicos para jerarquizar las culturas, alterizando al otro. Como mediadores del conocimiento antropológico, los museos etnográficos han institucionalizado la construcción de las identidades tribades del primitivismo, del barbarismo africano. Y repensar el futuro de los museos requiere, en primer lugar, su desantropolización. Los museos europeos deben rediseñar y reubicar los artefactos africanos hacia las galerías clásicas de arte, porque el concepto de objeto etnográfico es una construcción imaginaria que implica una separación, una descontextualización. No hay ninguna cultura que cree un objeto etnográfico. Eso no es así. Mostrando los artefactos africanos en museos etnográficos implica que África todavía los ve como objetos de curiosidad. Y no es lógico mantener estos conceptos en el siglo XXI. Sabemos que el arte africano tradicional introducido por los modernistas americanos lleva un conceptuismo implícito. Y este arte africano, utilizado por Picasso, Matisse, Giacometti, Gabo y muchos otros, revolucionó el arte moderno europeo y lo sofisticó. Ya que el abstraccionismo africano tradicional aparece europeizado en los museos de arte, estos objetos hay que sacarlos de las colecciones etnográficas y traerlos a las galerías de artes. Y voy a utilizar el concepto clásico más allá de lo romano y lo latino, porque en este contexto se trata primero de un suceso artístico de una civilización antigua y en segundo lugar hay un aspecto fisiológico, filosófico, porque este arte está relacionado con la mitología, la espiritualidad y la religión y sobre todo con la idealización del realismo en base a filosofías societales. En segundo lugar, los museos europeos deben desantropolizar y pensar en presentaciones múltiples, como en la medida en que en Shahid Bauda dice que hay unas voces multivalentes, múltiples posibilidades de reforzar en la tarea de curación que permitan alinear la curación para contextualizar las historias complejas y específicas de las culturas de los pueblos indígenas y que esto es una metodología esencial de descolonización para los museos del siglo XXI. Y en este sentido hay una necesidad de que Europa incluya voces africanas y también formas de mostrar el arte, por ejemplo, la temporalidad. Muchas exposiciones, muchos objetos se crearon solo para mostrarse en situaciones de iniciación y no se mostraban al público, se conservaban en sitios oscuros. También eran objetos interactivos y derivaban factualidad a partir de su uso, como lo que vemos en pantalla. La humanidad nos ofrece una posibilidad, la digitalización, por ejemplo, la realidad aumentada puede transformar y permite ofrecer nuevas maneras de mostrar el arte, aportando una experiencia integral de la factualidad de los objetos, liberándolos de su fijación antropológica para una aproximación más global. El segundo marco conceptual de la museología postcolonial es que Europa tiene que indigenizar sus narrativas museísticas. El texto tiene un valor epistemológico y tiene que reflejar las injusticias cometidas para con África. Hay omisiones conscientes en la narrativa que reinventan la historia de los objetos, explicando por qué los estudios culturales describen textos que son racistas y sexistas. Sí, estos museos están dominados por estas narrativas europeas en relación al arte africano. En primer lugar, lo hace glorificando la explotación imperial y todos estos objetos en Europa se han explicado en base a una narrativa europea. Fuimos a África, encontramos ahí salvajes y salvamos sus vidas preservando sus objetos y dándoles el sentido de civilización. En segundo lugar, la categoría que lleva a la imposición de asunciones sobre el arte africano. Por ejemplo, sistemas clasificatorios que normalmente agrupan los artefactos de acuerdo con regiones o tribus, definiendo objetivos como son UFO, BAMUN, BAMBARA o no, sin tener en cuenta los flujos que estas identificaciones tribales proceden de realidades africanas, sino de la categorización europea. La peor de todas es que hay también un movimiento de este tipo poscolonialmente, porque los curadores hacen referencias pasivas al colonialismo sin ninguna visión crítica. Un ejemplo, por ejemplo, uno de la Casa de Historia Europea. Si vamos al Hombok Foro, por ejemplo, ahí están objetos de Camerún y de otros países. Y si encontramos este texto, cito textualmente, el bajo gobierno de los alemanes, hubo consecuencias después de la Primera Guerra Mundial, la colonia se dividió en mandatos franceses y alemanes. Los alemanes en Camerún son recordados de una manera distinta en distintas partes del país. En algunas partes del país se consideró su presencia menos dañina que la de los franceses o de los ingleses, pero en otros casos se les recuerda vívidamente por los daños que causaron. Esta es una manera muy europea de tratar los problemas del pasado. Son análisis cooperativos que villaniza a Gran Bretaña y a Francia para exorlar a Alemania. Estarían de acuerdo conmigo en que esto es literalmente basura. En la Casa de la Historia Europea, cuando habla del imperialismo y el expansionismo europeo, todavía podemos leerlo en su página web actual, encontramos este texto. El siglo XIX fue testigo de una Europa global dominante con la expansión y el colonialismo que impulsaron la revolución industrial. Las colonias proporcionaron las materias primas para responder a las demandas de los consumidores, creando desigualdades como parte necesaria del proceso de civilización de pueblos salvajes. Leyendo este texto, uno pensaría que el colonialismo consiguió materias primas como si hubiera sido a través de un acuerdo mutuo, mientras que en Congo los niños, las mujeres y los hombres sufrían amputaciones por no proporcionar las tasas de caucho que se les exigían. En Ejibudi había bloqueos en los puentes que les impedían entrar al interior de Nigeria. También hablamos del abuso y de las desigualdades, pero es que a los africanos no es que se les maltratara, es que fueron deshumanizados. Y para abordar el problema de esta narración hegemónica, los museos europeos deberían adoptar narraciones polifónicas y empezar por reconocer la existencia de voces africanas en el interior de esos museos. Me ha gustado mucho escuchar a Andreas, el segundo ponente, que ha hablado de invitar a los expats, a los migrantes, para saber qué creen ellos que debería incluirse en los museos. También sobre otras cuestiones, el calentamiento global, el activismo ecológico. Esta es una visión europea que se impone a los africanos, pero Andreas ha tocado muy bien esta cuestión. Por lo tanto, se trata de que las voces africanas estén representadas en el espacio museístico. Los europeos deben dejar de verse como los protectores de la cultura africana. En la Anviso, por ejemplo, se posicionan como comunidades de aprendizajes, no como autoridades validadoras. Hay de hegemonizar, y para ello propongo, uno, que los museos reconozcan las agencias individuales del arte tradicional africano. Nunca vemos los nombres de los artistas africanos en los museos. Algunos de los coleccionistas los conocían, y voy a dar ejemplos. Por ejemplo, durante 20 años, hay personas que vivieron en los sitios, conocían los artistas que hacían las esculturas, pero nunca recogió esos nombres para hacerlos constar en sus exposiciones. Dos, hay mucho que decir acerca de por qué esto sucedió, y tiene que ver con la filosofía cartesiana. Pienso, luego existo, la individualidad se institucionaliza, y está en el centro de la civilización. Es una institución europea que pretende iluminar a los africanos y les asegura que no están tan avanzados como los europeos. Y todo esto lleva a una lógica colonial que nos conduce a la situación actual. Hay que abordar la cuestión de la asignación errónea. Hay muchos casos de asignación errónea de artefactos que se atribuyen a grupos culturales erróneos. Los cenufos, por ejemplo, a menudo vemos muchas cosas y tibicados como cenufos en Burkina Paso, pero también están en Mali y también están en Ghana. Y no nos dice de dónde son estas tribus cenufos que produjeron los objetos que se muestran en las exposiciones. Hay que recorregir estas asignaciones erróneas, reconociendo el arte tribal. Esto implica un reconocimiento ético del posicionamiento etnográfico colonial. Los museos europeos también deben incluir una perspectiva de cómo el colonialismo recogió todos estos objetos africanos para aclarar los conceptos erróneos también de que todos los objetos fueron expoliados. Muchos africanos creen que todos los objetos que hay en museos europeos fueron expoliados, pero eso tampoco es cierto. Muchos africanos durante la Diaspor han promovido este discurso. Los museos europeos, también personas que vivían en África, coleccionaban estos objetos que a menudo recibían como regalos. Y la verdad es que en muchas ocasiones no fueron robados, pero estas colecciones se habrán utilizado de una manera o de otra, pero con frecuencia no hay evidencia de que esos objetos fueran robados o fueran el fruto de expolios. Por último, la museología poscolonial requiere una visión crítica para abordar la fijación antropológica de los museos etnográficos. Para ello se necesitan colecciones que superen esa brecha que hay. África no se acabó o no se acaba en la decoración de máscaras o de calabazas. Sin embargo, en los museos europeos no vemos representación del arte moderno poscolonial. Los museos europeos pretenden haber superado la etapa poscolonial y glorifican imperios a través de colecciones permanentes que muestran de manera selectiva intereses específicos. Voy a dar un ejemplo. El Museo Royal de la Afrique Central en Bélgica, en 2018, hizo una exposición con una visión de descolonización reflejando en el pasado imperial y se pidió a la creación de una obra, una gran escultura perforada de vudú, una gran obra de madera, pero sin señalar a nadie por toda la brutalidad del colonialismo belga en Congo. Entonces, tan grandioso proyecto. Es fácil comprender que lo financiaran porque se alinea con su estrategia de enmascarar al colonialismo utilizando a los artistas africanos como cebo para pretender esta descolonización superficial. Podemos ver a la izquierda a un chico africano agarrado a los robajes de un misionario belga en la etapa colonial. Esto es una declaración, es una desgracia y que perpetúa la asunción de que lo que hicieron los misioneros fue beneficioso para los africanos. Es importante que entiendan que no hay que civilizar a los africanos y los misionarios enseñaron a los africanos a leer, pero no a pensar ni a razonar. Por esto, nunca compitieron con los blancos. Entonces, ¿qué ética de descolonización tiene esta exposición de esculturas africanas contemporáneas cuando a su lado se muestran esculturas como la que vemos en la pantalla? A pesar de todas las invitaciones al diálogo, se ha describido esto como propaganda colonial 2.0. ¿Por qué no funden una estatua de Leopoldo II para demostrar que han abandonado estas ideologías? De hecho, se hizo una propuesta que fue absolutamente rechazada por el mosteo. La pretensa de descolonización. Ante esto, hago dos sugerencias. Hay arte moderno africano anticolonial. De 1900 a 1970, hay una intersección entre arte, resistencia africana, anticolonialismo y nacionalismo que se manifiesta artísticamente en África. Más bien, es a la Guinness, Macomba y muchos otros tomaron impulso a partir del movimiento panafricano inmigratorio. Este arte sí que nos ofrece narrativas críticas que castigan el colonialismo y que podrían educar a las audiencias africanas acerca de la colonización vista a través de los ojos de los colonizados, no a través del conocimiento de los etnógrafos. Número dos, para leer el mundo contemporáneo de manera crítica, hay que abordar la cuestión de que la muestra del arte africano no hace más que reforzar las narrativas globales hegemónicas. Son críticos en torno a África, pero no en torno a Occidente. siguen mostrando las vidas de las obras de El Anase, Goncalo, Mabunda y otros para reanudar sus prácticas de sus políticas. Hablamos de restitución, teníamos a un director que hablaba de activismo ecológico en el Museo de Gabón y la preservación del medio ambiente. El activismo selectivo, el racismo selectivo con Europa, utilizando a los africanos como un objeto de conocimiento, mientras siguen mostrando una África que no piensa, sin ninguna autorización y que es una excusa para la actitud europea. En conclusión, quiero reiterar que la repatriación no significa ni restitución ni descolonización. En primer lugar, implementar esto, que es una restitución tangible o moral, hay que crear un camino hacia la eticalidad y especialmente la museología postcolonial debería crear museos capaces de ofrecer historias horizontales de las civilizaciones en los que la universalidad tuvieran en cuenta, por ejemplo, lo que se ha describido como transmodernidad o la teoría social griega. y también el filósofo británico-americano lo que definiría como cosmopolitanismo. Habiendo dicho esto, quiero agradecer el trabajo progresista llevado a cabo por el Museo Nacional de Escocia y el Museo de los Países Bajos. Y como conclusión, lo que necesitamos es colaboración y no antagonismo entre Europa y África para lograr este objetivo de la descolonización de los museos en la Europa postcolonial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Quiero aprovechar porque antes no lo he dicho que es nigeriano, que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Central Europea. Ahora abrimos un turno de preguntas y si alguno de vosotros está interesado en polemizar con lo que ha dicho. Hola, buenas tardes. Yo le veo muy crítico, vaya, pero mucho, mucho y me parece lógico. Pero también quisiera hacerle la pregunta si ustedes de alguna manera, o usted que es del mundo museístico y de este mundo, reconocen en cierta manera las obras salieron de África expoliadas, pero en cierta manera todo el trabajo hecho después por los museos, por los arqueólogos, todo el esfuerzo económico y profesional que ha habido durante cientos de años, en cierta manera ustedes lo reconocen o lo tienen pensado de alguna manera cuando haya esta restitución de también ustedes, usted que pide que por parte de Europa se reconozca, ustedes tienen pensado reconocer este trabajo. Yo solo le hablo de la parte de trabajo hecho y del esfuerzo económico y de todo lo que ha habido, sea legítimo o no. Absolutamente. Sí. ¿Contesto ahora? ¿Contesto? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta. Si usted ha escuchado atentamente mi presentación, soy muy crítico con aquellos que defienden este tipo de patrimonio, porque el punto que quiero afirmar es la mala interpretación de que la gente piensa que todos los objetos de las colecciones europeas fueron robados. Eso es falso o expoliados. Es una hipótesis falsa también de que el 80% del patrimonio cultural africano está en Europa. Es mentira. Yo crecí en África, he visto las obras de arte africana, hay mucha obra africana aquí, y hay muchos motivos por los que esas obras no les interesaran. Uno tiene que ver con la religión, el cristianismo. Claro que reconozco el trabajo realizado por Europa y por eso apoyo el concepto del Museo Universal. Pero mi argumento es que esto tiene que ser a través de la colaboración. Apoyo el concepto también de la reparación. Muy a favor. Pero lo que yo critico si estamos hablando de eso, dejemos que de leyes, que la ley la lleven los africanos, que no sea una imposición europea. Evidentemente, algo que he sacado de mi presentación, el motivo por el que estamos hablando de este arte africano es porque Europa ha preservado los objetos por su valor económico y significado universal. Hay tantísimos objetos en África, pero nadie presta atención a estos objetos. Por lo tanto, reconozco y respeto el trabajo que ha hecho Europa. ¿Pienso que todo el arte africano debe volver a África? No, claro que no, pero debería haber un diálogo sobre si retornarlos o no. Y los que lo retornan, entonces podemos debatir cómo, pero tiene que venir de ellos y no de Europa, porque si continuamos imponiendo desde Europa, entonces estamos prolongando el hegemonismo y el imperialismo. El director hizo una declaración cuando habló acerca de cambiar esta situación en África. Es importante tener no africanos como sujetos del conocimiento. Cuando quiero hacer investigación sobre esto, no de colaboradores, en los últimos 70-80 años hemos tenido estos debates y ha sido Europa diciendo a los africanos qué hacer en vez de un diálogo. Sí, respaldo el concepto de los museos universales. Reconoce el trabajo hecho por los europeos y que Europa tiene la mayoría de objetos de África, muchos de estos objetos, porque muchos de estos objetos África no tiene la documentación para poder afirmar que algunos objetos fueron expoliados. Primero, agradecer. Bueno, iba a hacer en inglés just say thank you to you. Gracias por su presentación. Todo el mundo, sí, es simplemente eso, que he tenido la suerte de estar en el Museo de África, vamos a decirlo así, suerte, para poder precisamente me ha sorprendido gratamente, ya el nombre dice mucho, creo que es como porque claramente es del Congo, y bueno, en fin, tenía algunas impresiones de esa museografía y ese museo que hoy, viendo como es el director, las he un poco confirmado, y me llena de bastante esperanza ver que hay otros discursos, hay otras narrativas, creo que precisamente lo importante no es tanto si quedarnos en el debate de restitución o no, sino de, sobre todo, reconocer por parte y parte y sobre todo por qué está todo este legado aquí, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, me sorprendieron de ese museo en concreto era la ausencia precisamente de afrodescendientes, ¿no? Era como al final una museografía claramente propagandística aún hoy en día, ¿no? Entonces, sí que obviamente tu visión es más global de seguramente de más museos, ¿no? Pero no sé si capaz conoces que haya alguna medida europea o propuesta al menos para dentro de los muchos afrodescendientes que hay precisamente en Europa pueda haber algún consenso a nivel un poco del marco legal que hay en Europa. No sé si esto es una utopía o se está viendo no solo un debate sino quizá también una legislación que pueda al final hacer de esta presencia africana algo real, no solo en los objetos sino al final precisamente en el diálogo y en las prácticas. creo que se ha entendido. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Como se ha dicho hay muchas muestras propagandísticas y creo que se requieren muchos, muchos cambios. Yo de momento no veo que estos cambios se estén produciendo en Europa. He mencionado el Museo de Escocia y ¿por qué? Pues porque ellos organizaron una exposición llamada Exposición de Culturas del Mundo 2021 y en esa exposición los curadores se negaron a organizar las obras de acuerdo con naciones o tribus sino que decidieron hacerlo en base a materiales y temas. entonces cuando vas ahí realmente ves Culturas del Mundo sin jerarquías y también ves la transmodernidad una narración horizontal de la historia y esto no lo vemos en Europa y es muy problemático. En América creo que están más avanzados. Era una cosa que quería mencionar es Andrea si le escuchamos él tiene una perspectiva completamente distinta respecto a lo que hay que hacer en el museo y quería preguntarlo por el avance del pensamiento descolonizador en América porque creo que están más avanzados que en Europa. Por ejemplo yo no he visto y me gustaría verlo un marco desarrollado en Europa para repensar por completo la manera en que miramos a los objetos etnográficos o etnológicos o al arte indígena. Me gustaría verlo. Bueno, quizás existe y yo no lo conozco porque las políticas y las pautas para la restitución en Francia y en Bélgica la ley dice que todas las sociedades o comunidades o naciones que soliciten la restitución deben aportar muestras de que son realmente propietarios de estas obras y os daré un ejemplo de lo que sucedió en Benin con miles con una población de Benin exterminada con un con un territorio arrasado ¿cómo pueden aportar pruebas de que son propietarios de nada? No las tienen por eso no las pueden aportar en segundo lugar hasta la llegada de los europeos África funcionaba en base a la historia oral no en base a textos escritos no en base a documentos por lo tanto cuando había una transmisión de un objeto de una generación a la siguiente había unas historias que se transferían mediante transmisión oral ¿cómo va a haber una prueba documentada de la propiedad? Y solo menciono esto para decir que dentro de Europa incluso esto a lo que llamamos diálogo es un diálogo muy sesgado y por último el problema con los museos europeos es que la perspectiva descolonizada proviene de los propios museos por ejemplo la Audrey Lott activista americana dice que el amo no puede desmantelar la casa del amo por lo tanto ¿cómo podrán ustedes rediseñar los museos desde dentro? En Estados Unidos han dicho las voces privilegiadas dentro de los museos acaban marginalizando a los que ya están marginalizados entonces la pregunta es muy buena yo no lo he visto me gustaría verlo he visto no recuerdo el nombre de la persona pero realizó un trabajo de investigación maravilloso en torno a los problemas que atañen a los objetivos etnográficos pero en cuanto a la cuestión del diálogo no he visto nada hay un proyecto en la universidad de Edimburgo dirigido por una profesora llamada Karen que se llama descolonizar o descentrar es una organización fantástica pero una vez más trabaja desde la periferia no desde dentro del museo es dentro del espacio del museo donde tiene que existir esta conversación sobre cambios epistémicos y de política pero tengo esperanza y quizás estamos de alguna manera teniendo esta conversación ahora bueno por hacer saludarte de nuevo soy Celeste por cierto y en primer lugar simplemente quería felicitarte por la conferencia me ha parecido un planteamiento muy estimulante y creo que todos hemos tomado muchas notas en sala aunque no puedes no puedes ver tú el contexto de la sala mi pregunta es sobre sobre una cuestión que has señalado al inicio de tu conferencia que trata sobre también los usos instrumentales políticos que se están dando en el contexto de este debate de la restitución por ejemplo pues como por ejemplo Francia ha utilizado también este planteamiento de la restitución para por ejemplo tratar de recuperar influencia en áreas de la Francia África etcétera y es cierto que la cuestión de la restitución se encaja en un movimiento de demandas de reparación que es mucho más amplio que aborda desde cancelar la deuda desde compensaciones económicas etcétera pero que de todas estas demandas que son más estructurales la cuestión se ha centrado en la cuestión de la restitución y no sé qué reflexión tienes en torno a por qué quizá se ha priorizado la restitución frente a otras demandas de carácter más estructural si es porque era más sencillo y también incorporar aquí la cuestión de la industria de la descolonización es porque los museos son más fácilmente son espacios de mayor especulación es decir a nadie se le escapa la cuestión de que los museos tecnológicos estaban en franca decadencia y con esta cuestión de la descolonización pues se han revitalizado entonces este carácter especulativo también podría entrar dentro de estas lecturas y también pues esta mirada más global sobre las reparaciones y por qué la cuestión de la restitución ha tomado una mayor centralidad muchas gracias muchas gracias por esta pregunta ojalá pudiera ver la sala bien mi preocupación es que la reparación y la repatriación es algo que se ha ido repitiendo pero no se ha hablado realmente no se ha hecho Europa te da a entender que si se retienen algunos objetos que se intercambiarán objetos y se dará dinero para hacer el mantenimiento y la curación bueno les darán el dinero claro si le das a alguien 35 millones de dólares o 35 millones de dólares es mucho para construir un museo entonces claro ahí se pueden aceptar muchos objetos pero el motivo por qué la repatriación en el contexto del museo es un tema intenso y serio mientras que otros aspectos del colonialismo han sido marginalizados o se han dejado ahí olvidados es porque los museos tienen la evidencia tangible del colonialismo tienen esa evidencia tangible del racismo tienen la evidencia tangible de la expropiación y tienen la evidencia tangible de lo que yo llamo la violación epistémica hay otros aspectos del colonialismo por supuesto pero con menos evidencia tangible en el museo es algo que la gente puede ver y puede tocar y esto diríamos hace que lo identifiquen como un campo de acción es una buenísima pregunta para mí la repatriación es un tema muy político porque una vez retornas una serie de objetos pues hay la expectativa de que la gente no se queje más un ejemplo en el año 2000 en marzo del año 2000 el reino de Benin escribió una carta al museo británico y les pidió que le devolvieran todos sus objetos o que por lo menos les dieran el equivalente financiero actualizado al valor actual nunca hablaron de los edificios de los museos pero de pronto la construcción de museos empezó a convertirse en un objeto venerado y entonces ya no hablamos de restitución ya no es este el debate central no podemos reparar el pasado no podemos reparar el pasado si Europa domina de hecho un ladrón no puede dictar al propietario del objeto donde debe guardar el objeto así que tiene usted toda la razón la repatriación consigue constelar la tensión mientras que la compensación es algo mucho más difícil yo creo que los museos están en el centro de este debate porque ellos poseen la evidencia tangible y ha hablado de un ejemplo al principio si como ha dicho el director hay mucho racismo todavía pero recordemos de que nadie habla de las cosas que no se ven la gente habla de las cosas que tienen evidencia tangible y esto amplifica la agitación cuando no hay evidencia tangible es posible esconder un poco o barrer debajo de la alfombra si desean la transcripción de lo que he dicho estaré encantado de enviarla y si alguien que la quiere recibir pues si alguien la quiere yo se la enviaré con mucho gusto la transcripción de mi discurso ¿hay alguna pregunta más en la sala? bueno alguna reflexión en general él también la escuchará claro sí o sea no es para el ponente aunque muchísimas gracias por tu exposición pero mi pregunta es precisamente cerrando este ciclo de reparando el pasado preguntar al museo etnológico pues cuáles son las tareas que están llevando a cabo en este marco o sea me gustaría saber aparte de ayer el proyecto que presentaron y que el museo hace parte del proyecto que presentaron ayer el museo en sí mismo está llevando a cabo alguna tarea de estas o se está preparando para entonces esa que es una pregunta dirigida a mí no al museo el museo etnológico de Barcelona sí pero tú no eres el museo no yo no soy el museo pero sí que trabajo en el museo bueno bueno aquí tengo que aquí tengo que decirte una cosa que discrepo un poco con lo que ha dicho antes nuestro compañero Ameca que es el tema bueno la consideración de objetos artísticos toda una serie de piezas que tenemos en el museo y que en realidad son piezas que son portadoras de unos discursos de unas creencias de unos mitos de unos ceremoniales que no forman parte precisamente de la época contemporánea sino que se hicieron en otra época y que por lo tanto representan comunidades que en estos momentos son comunidades vivas y que eso forma parte de su historia de su historia patrimonial ¿por qué digo todo esto? porque hay que distinguir diferentes tipos de museo nuestro museo no es como los museos al uso que encontrarías en Europa y que sí que se formaron para glorificar y legitimizar las colonias y por lo tanto la acción europea en las colonias en nuestro caso eso no es así en nuestro caso bueno ahora sería un poco largo de explicar cuál es el origen de este museo pero no se puede equiparar precisamente con el museo africano de Terburen ni se puede equiparar con otro tipo de museos ¿por qué digo todo esto? y ahora sí que intentaré contestar a la pregunta que hacías nosotros ahora estamos muy preocupados con el tema de crear o sea de trabajar en lo que serían los imaginarios trabajar en lo que serían las representaciones sociales que tenemos en estos momentos y no hablo solamente desde la perspectiva europea hablo de sociedades que son plurales en las cuales encontramos ya comunidades que a través de la inmigración se han establecido en nuestra sociedad y por lo tanto hemos de crear discursos que sean mucho más coherentes con la realidad en las cuales nos encontramos ahora por otro lado evidentemente eso implica descolonizarnos nuestras mentes o sea lo que sería la sociedad de acogida y pensamos que un fondo de objetos como es el que tenemos aquí que representan una diversidad muy grande puede ayudar precisamente con la participación de otras comunidades a crear precisamente estos nuevos imaginarios a crear estas nuevas representaciones sociales que son en otras palabras las que permiten no solo explicar quiénes somos de dónde venimos sino también quiénes son los otros y por lo tanto cómo pueden formar parte de esta nueva sociedad por eso te digo que cuando tú hablabas en América de convertir todos estos objetos en objetos artísticos para mí esto tiene otra dimensión porque estos objetos para nosotros no son solamente valorados por lo que sería su estética valorados por lo que serían sus valores simbólicos sino que en realidad para nosotros son unos instrumentos para generar precisamente este nuevo imaginario no sé si me explico entonces yo solamente me queda agradecer precisamente tu intervención que pienso que ha sido muy esclarecedora muy interesante que ha introducido toda una serie de elementos que nos ha permitido enriquecer el debate que se ha producido en la sala y por supuesto estaremos súper contentos y agradecidos que nos envíes tu artículo sin nada más entonces daremos por finalizada la sesión de aquí y esperamos que en el futuro volvamos a coincidir en otras en unas circunstancias similares gracias de nuevo Amica y por lo tanto damos por concluida la sesión hasta la tercera edición del seminario ¡Gracias! Amén.